Esta noche en el reprise Hablemos Claro Bueno, yo estuve ahí cuando el fiscal dijo el presidente está poniendo en peligro una investigación seria cuando sale a dar esas declaraciones y a presentar documentos que inclusive debo decirte el fiscal general los puso en duda Yo creo que no puso en duda los documentos Que tuviera el mismo Te voy a decir lo que dijo fuera de cámara que inclusive los colores del documento que tenía el presidente no eran los mismos que él tenía Exacto, pero nunca dijo el documento del señor presidente falso Lo que está diciendo el señor presidente es falso Sí, pero también hay un montón de temas Bueno, y el presidente de dónde saca eso Es un documento confidencial Mire, pero perdón, Rafa y Andrés Independientemente de eso, es que el punto no es ese El punto es, ahí hay una investigación Hablemos Claro, 6.30 de la mañana Y su repetición, 10 de la noche Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23